Esta noche el diablo está aquí Un ritual excepcional que nunca vas a olvidar Esta noche Satanás vendrá por ti No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar Esta noche Satanás vendrá por ti No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar Es una maldición de la que nunca podrás escapar Un hechizo maldice tu vida No hay salida, tu vida es mía Un hechizo maldice tu vida No hay salida, tu vida es mía Es una maldición de la que nunca podrás escapar Es una maldición de la que nunca podrás escapar Lo único que quiero ver es el mundo arder Esta noche el diablo está aquí Un ritual excepcional que nunca vas a olvidar Esta noche Satanás vendrá por ti No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar El aquel marre arde en mi cuerpo La maldición espera en tu camino No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar No existe forma de escapar, tu dios no puede ayudar